Hola a todos y bienvenidos a mi canal Primero que todo he de decir que Muchísimas gracias por todo el apoyo que recibí en el primer vídeo Estoy muy muy sorprendido porque no sabía Que iba a funcionar tan bien desde el principio Y que os fuese a gustar tanto la idea Así que yo seguiré subiendo vídeos Y espero ir creciendo poquito a poco Y nada más Y hoy os estaréis preguntando ¿Por qué Juan está tan lejos? Estoy tan lejos porque hoy quiero enseñaros ropa Y desde cerca No se ve nada Y creo que no se va a apreciar Entonces me he alejado un poco para que se vea más o menos entera Espero que no se note muchísimo la diferencia Y que no me veáis enano en vuestra pantalla Y que he preparado para hoy Pues son 5 looks que se podrían usar esta temporada Y son mis prendas favoritas del momento Las he usado en invierno Pero las voy a seguir usando ahora Así que empezamos El primer look es mi favorito Lo he usado muchísimo Ropa desgastada Ancha En tonos tierra En tonos oscuros Bastante guay ¿Y qué prendas he usado para este look? Pues la prenda estrella Es este jersey Que es de H&M Es una pasada de bonito Es creo que mi prenda favorita De esta temporada Que me compré en invierno Y la verdad es una pasada Y es muy guay porque tiene lo que sería la goma Hasta de aquí abajo Pero es ancho Entonces cualquier cosa que te pongas debajo No se arruga ni nada La limitación de la primera colección Que sacó Ken West Así como desgastado Rollo ancho Y lo venden en tres colores En gris En carne Y en verde Lo complemento con una camiseta blanca básica larga Que también es de H&M Que es un poquito más larga por detrás que por delante Y un vaquero negro Pitillo Porque ya que llevamos ropa Ya que llevamos prendas anchas Un pitillo que era muchísimo mejor Y la Superstar Que yo de la Superstar Pero cualquier zapato que sea básico En unos tonos neutros Valdría El segundo look Lo estaba usando ya para primavera Y lo preparé para primavera Y que llevo en este look La prenda que buscaba para este look Es un bandalón de este estilo Este es de Toker Y como podéis ver es recto Es un pantalón de tela normal La parte de abajo Yo la parte de abajo La doblo Y luego la enrollo Para que se quede en el tobillo Como en plan Que se Que se queda ajustado al tobillo ¿No? Y entonces queda bastante guay Y como podéis ver Es como muy serio Podríamos decir Es un pantalón que llevaríamos Con camisa Con polos Con un cinturón incluso Y cosas de ese estilo Pero es que yo lo quería para un rollo Totalmente diferente Que es usarlo con una sudadera De este estilo Esta por ejemplo Es de Springfield Y es así Un gris como bastante oscuro Me gusta bastante eso Y yo lo que suelo hacer Con los cordones Es anudarlos Al cuello Y como podéis ver Queda muy muy guay Mezclando una prenda Muy de sport Con una prenda Que es como Más clásica Más seria Por decirlo así O sea Este lo podríamos llevar Perfectamente Con un vaquero negro Pero con un pantalón Con un chino De tela Queda bastante guay Y bastante original Pero la verdad es que Estas dos prendas Son como colores Muy apagados Entonces la prenda Que va perfecta Es esta chaqueta vaquera De Levi's Esta me la compré En el rasque Y el azul este vaquero Queda bastante guay Con estas prendas Hace como un contraste Bastante bonito Y me gusta un montón El tercer look No está muy muy currado Por decirlo así Pero son dos prendas Que me parece Que tienen bastante personalidad Tiene un rollo Como súper futurista ¿Y qué prendas llevo En este look? Pues primero Es esta sudadera También es De Nachi Yeme Es así como Un lazo muy claro Que no solemos ver En mucha ropa De chicos Sobre todo No hay Mucha ropa De este estilo Y menos en sudadera No sé si aprecia Pero tiene como Como una especie De Yo sé como se dice La palabra Paso palabra O sea Está como cosida En diferentes sitios Y queda un poco Como estructura Aunque luego puesta No queda tan estructura Yo pensaba Que iba a quedar Más estructura Pero el cuello Es como bastante ancho Es una prenda Que tampoco dice mucho Pero ya solo Con el color Es así Tan clarita Y ahora para la primavera Llevar colores O sea Se llevaba mucho Los oscuros Pero Ahora colores claros Y está azulito Así Celestes Muy muy guay Es como una azul De habitación De bebé Pero es que Queda Espectacular Con estas zapatillas Me las regalaron Y es de estas prendas Que dices No sé en qué momento De mi vida Me las voy a poner Y la verdad Que poco a poco Han ido tirando Y me las he puesto Con bastantes cosas Son Nike Y son unas Guarache No sé exactamente Que modelo son Pero es que Estos dos colores Con esta azul Queda bastante guay Con el azul del jersey Son bastante guay En plan Las ha empezado A llevar bastante gente Eso sí Pero hay bastantes colores Y también por las que Se pueden diseñar Y demás Entonces La verdad que Al final Me han empezado A gustar muchísimo En casi Mis zapatos favoritos Solo que no puedo Llevar con todo El siguiente look También lo he usado Un montón Habréis visto Un montón de fotos En Instagram Porque son dos prendas Que tenía en el armario Y una vez Las combiné juntas Y dije Dios ¿Y qué llevo en este look? Combino estos pantalones Que también son rectos Son unos vaqueros Del H&M Son unos clásicos Creo que están siempre También los doblo Y luego los enrollo Y quedan pegaditos Al tubillo Y los combino Con este jersey No me queda Largo de manga Pero yo es que Llevo casi todo Remangado Entonces Me da un poco igual Este es de Gant Me lo regalaron Podríamos decir Que es una prenda vintage Por decirlo así O sea No es nuevo Me lo regalaron Que creo que ya Era usado Pero bueno Me encanta Los pantalones Son como muy anchos Y este jersey Queda como Muy pegadito al cuerpo Queda como muy a la cintura Me gusta la combinación De varios azules juntos Queda bonito Y son dos azules Que quedan bastante bien Me gusta llevar el look Con esta gorra Este siempre Tiene una forma Five panels Me parece que es Y es la que más uso Súper cómoda Y es de tela Entonces Ya no la venden Porque es de Chigem Ya hace muchísimo tiempo Y el último look Es un look Que he mezclado Tres clásicos Que creo que Hay que tener en el armario O sea Lo puedes llevar De muchas maneras Las prendas Se pueden llevar De una forma más sencilla Yo he mezclado Las tres prendas Y son estos vaqueros Blancos Rotos Estos son de esfera Y la tienen rotos En plan cuadrado O sea No es un roto En plan rayita Es un roto Roto Y llevo también Esta bombe Que era súper económica En primavera La voy a usar muchísimo O sea Si no tenéis una bombe Compraros una El color que más uséis Pero la verdad Que el verde Se usa muchísimo Parece que no Pero yo lo uso con todo Combina con todo También depende de la ropa Que tengáis Pero si es muchísimo Blanco y negro Combina Así lo también De con todo La venden en Zara No sé si la siguen vendiendo Sigue habiendo muchísimas Bombe de este estilo La Bombe la llevo Con una camiseta Negra Básica También del H&M Que es Oversight En H&M venden Long feet Que son largas Pero luego hay otras Que son Oversight Que son anchas Entonces tú Si quieres una camiseta Ancha Obviamente te la puedes comprar De una talla Más grande Pero a lo mejor Te queda excesivamente grande Sobre todo Por el cuello Entonces La que hace no besáis Es que la manga Es más grande De cuerpo es más grande El cuello Te queda bien el cuello Pero es todo ancho Y no son largos Y hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Que os haya entretenido No olvidéis de Suscribiros Darle me gusta Si os ha gustado Seguidme en todas Mis redes sociales Y nos vemos Muy pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!